¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy preparamos un bacalao a la vizcaína, una arteta tradicional que ya veréis que es muy sencilla, pero al mismo tiempo, deliciosa. Una receta que tenéis que conocer y probar sí o sí. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. Vamos a preparar una receta para 4 personas. Para ello utilizaremos 800 gramos de lomo de bacalao sin espinas. Además, 3 cebollas moradas. 5 pimientos choriceros. También podéis utilizar carne de pimiento choricero, como 3 cucharaditas. 2 dientes de ajo. De 2 a 3 lebanadas de pan del día anterior, dependiendo del tamaño de estas. Estas, como son medianas, utilizaremos 3. Además, sal, aceite de oliva y medio vaso de vino blanco. Ponemos las ñoras en agua tibia a hidratar. Si es necesario, ponerle un plato encima para que queden sumergidas. Picamos las cebollas en juliana y las reservamos. En una sartén amplia echamos un buen chorro de aceite de oliva, como un dedo aproximadamente. Cuando el aceite empiece a calentarse, añadimos los 2 dientes de ajo y vamos a añadir el bacalao. El aceite no tiene que estar muy caliente, tiene que estar templado. Vamos a dejar a fuego medio que se vaya haciendo el bacalao. Como veis, lo vamos a dejar primero por el lado de la piel y no le vamos a añadir sal. Vamos a dejar unos minutos que se haga, 2 o 3 minutos y le damos la vuelta y dejamos 2 o 3 minutos más. Con mucho cuidado le damos la vuelta y vamos a dejar otros 2 o 3 minutos por este lado. Después de otros 2 o 3 minutos, dependiendo del grosor del bacalao, vamos a retirarlo. Con mucho cuidado que no se rompa. Vamos a retirar un poco el exceso de aceite, intentando no llevarnos la gelatina del pescado, que es esa parte blanca que veis ahí. Quitamos el exceso y echamos el pan y vamos a dejar que se vaya dorando. Lo dejamos así a un lado y ahora vamos a añadir la cebolla. Dejaremos la cebolla unos 15 minutos aproximadamente, como os he dicho, a fuego medio, hasta que esté muy, muy pochadita. El pan lo dejamos ahí y listo. Mientras se nos termina de hacer la cebolla, vamos a limpiar los pimientos que ya están perfectamente hidratados. Vamos a cogerlos y le vamos a quitar las pepitas. Le quitamos el agua. Así. Y le vamos, como os he dicho, a quitarle tanto las pepitas como el centro. Y lo reservamos. Después de unos minutos, unos 15 aproximadamente, fijaros como tenemos la cebolla, los ajos y el pan. Ahora es el punto de añadirle el pimiento choricero que habíamos limpiado antes. Lo partimos un poco en trozos, ya limpio y sin pepitas, y se lo echamos. Vamos a mezclar un poco todo el conjunto, ya también con el pan. El pan lo que nos va a hacer es espesar la salsa. Lo mezclamos todo bien y le vamos a añadir medio vaso de vino blanco y vamos a dejar unos minutos que reduzca. Vamos a triturar el conjunto y lo echamos de nuevo en la sartén. Si al batirla la salsa resulta muy espesa, podéis añadirle un poquito de agua o caldo de pescado. Fijaros que pinta. Echamos todo de nuevo, como os había dicho, en la sartén. Ahora es el momento también de probar y rectificar el punto de sal. Si os dais cuenta, hasta ahora no le hemos añadido sal. Bueno, vamos a dejar que se caliente bien de nuevo. Una vez que ya lo tengamos caliente, bajamos el fuego y vamos a añadir el bacalao que habíamos marcado antes junto, el jugo que hayan soltado. Lo colocamos así. Lo cubrimos y vamos a dejar que se caliente el conjunto. Vamos a dejar que hierva dos minutitos y lo tenemos listo. Como os he dicho, si fuera necesario, probarlo y rectificar el punto de sal. Pues tan solo nos queda servir el bacalao con su salsa y lo tenemos listo para comer. Ya habéis visto que es una receta muy sencilla y que os animo a probar sí o sí. Pues ya tenemos listo este bacalao a la vizcaína. Una receta tradicional, sencilla, pero al mismo tiempo deliciosa. Y que os animo a probar sí o sí. Como siempre, espero que os haya gustado esta receta. Si es así, os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de mi poquito con otra nueva receta. Chao. 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 Gracias por ver el video